Hoy te diré lo que no te gusta oír de Cuba No es un plan para vacacionar No te hablaré de ron y prostitución Ni de que el dólar es casi como un dios Solo te diré que fue un bosque tropical Fue lo que fue y nunca volverá No te hablaré de ron y prostitución No te hablaré de ron y prostitución No te hablaré de ron y prostitución Cuba, desde que Colón pisó tu arena Se clavó una cruz en tu pecho, en tu sierra La criatura salvaje se volvió provinciana Y sus llaves doradas abrieron la entrada a un nuevo mundo de encrucijada Cuba, que te han hecho Cuba, que te han hecho Si estuvieras muerta serías de nuevo virgen Correrías desnuda en el amanecer Sin conquistas, sin promesas, sin revolución Sin batistas, sin fidel, sin la huella del dolor Sin el yugo del imperio, sin la fuerza del poder Que te hicieron, que te hicieron Que te hicieron Cuba libre, que fue de tu libertad Corazón de nativa, recuerdas con nostalgia La grandeza de un mundo que un día se fue Cuba, que te han hecho 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.